Te entregué mi amor Me hiciste dichosa, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me viste a abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti va a llorar? Llorar, llorar Llorar Entregué mi amor Me hiciste dichosa, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inundé de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me viste a abandonar? ¿Quién, quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti va a llorar? ¿Quién, quién, 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 quién... Oh, 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 llora